Y ahora vuelves baby como si nada Tú me dejaste cuando más te necesitaba Según tú tenías que abrir tus alas y volaste como si nada Como si nada pasara Estaba caído rendido pa' ti Me abandonaste como un trozo de basura y así Como si nada Y ahora vuelves queriéndote meter en mi cama Como si nada Como si nada hubiera pasado ayer Ya quedaste en el pasado Eso sí, es seguro y seguro que no vuelvo contigo otra vez Y tú vuelves como si nada Como si nada No soporto tu hipocresía Tal vez mañana con Rosalía Mira, ya es mediodía Y otra me llama Mira, mañana sale el sol Y tú vuelves como si nada Como si nada Ahora digo yo que te vayas Como si nada Como si nada hubiera pasado Quieres meterte en mi cama Pero te deje en el pasado pisado Ah, como si nada Y ahora vuelves como si nada Como si nada